Para el Ministerio de la Juventud, el 2018 fue un año histórico. La República Dominicana obtuvo la presidencia del Organismo Internacional de Juventud, siendo la ministra Jovianni Balcácer la primera mujer en asumir esta posición en 14 años. Japón, España y la República Popular China fueron los países del intercambio internacional que benefició a los jóvenes finalistas y ganadores del Premio Nacional de la Juventud, capacitándolos en programas productivos a su desarrollo social. Para el lanzamiento del programa Hablemos de Todo RD, recibimos la visita oficial de la señora Hayatma Wikramanayaque, enviada especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Juventud. Como también el PNUD, UFPA y Microsoft se sumaron a nuestra importante lista de socios estratégicos para brindar más oportunidades a más jóvenes. Y el 2019 será todavía mejor.